hola hola mis hermosuras preciosas chicas y chicos sean bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper súper contenta chicas súper contenta este saben por qué porque no sé si recuerden bueno ya tiempo atrás pensé que este diseñito lo había borrado bueno pues ahorita que estaba editando otro videíto resulta que estaban este y el otro en junta chicas yo no sé por qué estaban estos dos en junta la verdad yo siempre grabo todos separados la verdad no entiendo que pudo haber pasado pero estoy súper contenta de que este diseñito haya salido porque me encantó muchísimo y pues me había sentido un poco triste porque solamente les había mostrado la fotito y no había mostrado cómo es que lo había hecho pero aquí salió ya chicas y aquí se los muestro para que vean cómo lo hice chicas estos tips son de hace hace años chicas los tenía y los compré para hacerme un diseño ya viene preparado el diseñito así como lo ven así viene eran de esos tips que ya vienen este listo solamente para que te pegues la uña y vámonos 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 y este solamente una vez los usé yo dije para qué podré usar estos para qué para qué y pensando en que me salió este diseñito chicas la verdad que estoy súper contenta y emocionada de que me haya salido y bueno les doy ese chip chicas de que de qué pueden hacer ustedes con sus tips que tienen allí que ya no los usan este yo tengo varios los diseños de diferentes colores y con figuras y pues tú puedes hacer esto con los tips que tienes por allí o sea no los tires a diseñitos hermosos con tus tips que tengas aguardaditos allí y otra cosas chicas que pueden hacer es este ya ven que es bueno ya están volviendo estos otra vez los pueden usar simplemente se pega la uña lo cortas a tu medida y listo ya quedó tu uñita de emergencia y pues vámonos verdad bueno pues aquí chicas yo ya había dibujado con gel primero puse este el gel ya vieron cómo lo tracé para poder seguir de allí estoy usando acrílico chicas no quise usar gel porque la verdad este pues estoy empezando en esto de la práctica de de el 3d y pues quería hacerlo en acrílico chicas para seguir practicando y gracias a dios que me encantó me encantó mucho como salió si una de ustedes lo quiere recrear pues bienvenidas no le hace que copien chicas no le hace este este yo este diseñito lo mire por allí y me encantó y decidí pues sacarlo de allí y ponerlo aquí en mi uñita la verdad que que este este si como les podré decir este me hizo sentir muy bien este diseño la verdad porque este en verdad que practicando y practicando y practicando hasta que te salgan las cosas este a mí si me pone contenta chicas yo ya les había dicho meses atrás de que a mí el 3d no lo podía sacar no lo podía hacer ni siquiera podía hacer una flor ni nada pero practicando chicas la práctica este teniendo un buen pincel teniendo este tips para hacerlo y más que nada un buen pincel este te ayuda muchísimo este pincel ya les había dicho que me lo habían regalado hace mucho tiempo y no lo sacaba por lo mismo de que yo decía para qué si no puedo hacer el 3d mejor hay que se quede pero ya esté viendo de que no podía tenía yo un pincel que había comprado en la 99 que era pues supuestamente era para maquillaje pero yo lo usaba para el 3d pero la verdad que no me ayudaba chicas y miren así estuve poniendo de plumita en plumita de gotita en gotita hasta que me salió este el cisne miren qué precioso precioso se ve ese cisne y otro tip que les puedo dar chicas son de lo de las piedritas estas piedritas chicas son de las que yo a veces en mi diseño me las quito y las aguardo si están todavía bien en buenas condiciones las aguardo porque yo la verdad no me gusta desperdiciar mis piedritas en en así en los diseñitos de prácticas que hago yo la verdad siento bien feo no es que sea coda chicas la verdad no es que sea coda pero este a veces si se me hace así como fellito poner este mis piedras este estas de swarovski en 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 estos chicas entonces pues allí ese es el chip que les doy chicas bueno así fue como me quedó le estuve poniendo doradito en las plumitas y bueno chicas espero les haya gustado que tengan un precioso día